Jesús habló diciendo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con estos lamentos de Jesús que brotan desde lo más profundo de su corazón. Es como casi una elegía que brota desde lo más profundo de su ser porque se percata de que hay cosas que se están descuidando en la vida del creyente. Es importante considerar en primer lugar lo siguiente. La ley para el pueblo judío ocupaba un lugar de suma importancia en la vida de todo el pueblo. A tal punto que toda ley era sagrada, hasta la norma más ínfima. Lo que Jesús quiere simplemente establecer es una mayor claridad y hacer caer en la cuenta de que hay leyes de mayor importancia. ¿Cuáles son esas leyes de mayor importancia? Aquellas que hacen en relación al prójimo, a uno mismo. Aquellas cuyo contenido precisamente reflejan las palabras de Jesús cuando dice Lo esencial es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Son realidades que se pueden solamente vivir con el otro, con el prójimo. En tanto, las leyes relacionadas al culto, a los objetos, obviamente, sin dejar de ser importantes, no podrían estar en el primer lugar. Jesús pone siempre en primer lugar a la persona. A la persona. Busca siempre la plenitud de la persona. Busca que esta persona, creada a imagen y semejanza de Dios, tome conciencia y viva realmente lo que significa su vocación. Ser hijos de Dios, siendo capaces de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, dirá más adelante San Pablo. Ahora bien, para vivir el sentido profundo de la ley, el creyente, en este caso el ser humano, experimenta una lucha interior muy fuerte. Es una lucha espiritual y para combatir en esta lucha espiritual son necesarias armas espirituales. Por eso es tan importante pedir, pedir y volver a pedir el don del Espíritu Santo. En primer lugar, que nos concede el don de la prudencia. Ese don que permite que nosotros distingamos lo esencial de lo accidental. Aquello que verdaderamente importa y aquello que simplemente es como una ayuda, como una palanca para que podamos llegar a lo esencial. Jesús se lamenta desde lo más profundo de su corazón porque descubre que en los fariseos y en los maestros de la ley, en los escribas, no estaban cumpliendo su vocación. Entonces, pensemos esto, fariseos y escribas eran personas que tenían una educación y hasta educación refinada. Por decirlo de alguna manera, habían aprendido a leer y escribir con la misma palabra de Dios. Por lo tanto, conocían qué significaba cada palabra, conocían una interpretación correcta. Y todo eso era para beneficiar al pueblo fiel, al pueblo ignorante, para que llegara realmente a establecer una relación íntima con Dios. Pero antes que ser ayuda, constituyeron sus normas en obstáculos. Dios, ojalá nosotros nunca vivamos nuestra religiosidad de este modo. Ojalá que siempre seamos puente, que el otro mediante mí pueda llegar a Dios, pueda acceder a Él. Que seamos siempre puentes y nunca muros en nuestra vida en relación con Dios y con el prójimo. Señor, nos conceda, nos ayude a pedir e implorar siempre el don del Espíritu. Que nos haga distinguir aquello verdaderamente importante que nos conduce hacia Dios y nos ayude realmente también a que nunca caigamos en la burocracia a la hora de vivir nuestra relación con el Dios. Que nos ama tanto y que, bueno, también se entristece cada vez que no vivimos esta vocación. Gracias por ver el video.